Después hemos trabajado con Mujer y dicen, ¿con qué nos quedamos como producto en este proyecto? Ana María, gracias. Mira, yo voy a tratar de hacer una síntesis de la experiencia que hemos compartido durante los tres años con relación al tema central de cultura política y cultura política en el mundo quechua. Yo creo que si podemos extraer una experiencia fundamental de estos tres años es la siguiente. Trabajar con mujeres, que ya lo veníamos diciendo desde hace tiempo, son voces marginales a una corriente general que está dominada en el mundo público por los hombres. Y trabajamos con mujeres para extraer desde su comprensión conceptos sobre la cotidianidad que ellas tienen con relación a temas que son específicos de cultura y de ámbito público. Y luego, llevamos el proyecto a un punto donde hay que hacer algo con estos conceptos. Creo que esa es la experiencia más valiosa. En el caso de Bolivia, y estoy prácticamente seguro que en el caso de Perú ha sido de igual manera, las mujeres en ese proceso de reflexión ya están empoderándose. Y en el momento en que las mujeres tienen estos conceptos a disposición, a mano, digamos, y tienen que aplicarlos, esto se vuelve... Ya están reflexionando también. Esto se vuelve normal. Y entonces, la consecuencia es que ya en este proceso de empoderamiento que tiene lugar reflexivamente, el paso a la acción es un paso mucho más fluido y más consciente y más... Más corto también ya. Más corto y más... Más corto y más... Sí, la idea de este proyecto ha sido trabajar en base a conceptos medio inductivamente. O sea, ¿qué son para ti los derechos? Y ahí, bueno, descubrimos pues que, para empezar, no hay un... Bueno, no es un descubrimiento, ya se sabía, no hay una palabra que pueda decir derechos. Entonces, describen qué cosas son los derechos. Le adjudican atributos y describen, pero no dicen... No hay un sinónimo. Entonces, eso ya ha implicado un proceso de reflexión. Y así con otros conceptos. Y todo esto los lleva, pues, a ver ya la democracia como conjunto. Porque si ha sido nuevo, no nos hemos quedado solamente en los conceptos. Funcionamiento de la democracia. Cuando tú les preguntas a las mujeres qué, cómo perciben la justicia. ¿Qué entienden por justicia? ¿Qué te dicen las mujeres? Evidentemente, son puntos centrales de la democracia. Sí, evidentemente son aspectos concretos. Las mujeres, y esto es en nuestra experiencia compartida nuevamente, las mujeres recurren a experiencias propias de su vida cotidiana. Y de esa manera tratan de abstraer, digamos, y de generalizar a partir de discusiones y todo eso. Lo interesante es que un proceso de incidencia tiene lugar de una manera más efectiva. Sí. Más convencida desde ellas. Sí, más profunda. Inclusive cuando en algunos conceptos, digamos, que ellas han elaborado no coincidan con los conceptos que nosotros podemos compartir y manejar. Pero justamente de eso se trataba, de saber exactamente qué estamos entendiendo si estamos hablando un lenguaje igual. Eso es.